Hoy presentamos, Mi Padre, un cuento de Juan Rulfo. Mi padre, mi padre fue un hombre bueno. Vivió en esa época en que todo era malo. En que no se podían hacer planes para el mañana. Pues el mañana era incierto. Y el hoy no terminaba todavía. Los tiempos eran malos. No se veía el cielo ni la tierra. Ni se veía sol o si el viento venía del norte o del sur. No. Todo era malo. Todo era malo para el mundo. Pero mi padre era bueno. Y creía en la vida. ¡Ahí anda! ¡Tírenle! ¡Tírenle! Lo mataron un amanecer. Pero él no se dio cuenta cuando murió, ni por qué murió. Lo mataron y para él se acabó la vida. Siguió existiendo para los demás y poco a poco se fue tranquilizando el mundo. Renovándose hasta que el agua de la lluvia era visible. Distraía a los hombres y les devolvía la conciencia de la esperanza. Mi padre murió un amanecer oscuro, sin esplendor ninguno, entre tinieblas. Lo amortizaron como si hubiera sido cualquier hombre. Y lo enterraron bajo la tierra. ¿Cómo se hace con todos los hombres? Entonces se oyó la puerta. ¿Quién es? ¿Quién es? Abra. ¿Quién es? ¿Su padre ha muerto? Eso dijeron. Justo en esa hora del despertar. Cuando no duelen las cosas. Cuando nacen los niños. Cuando matan a los condenados a muerte. En esa hora del sueño. Cuando uno está a mitad del sueño dentro de los sueños inútiles. Pero llevaderos. Y sí, fatales. Pero necesarios. ¿Su padre ha muerto? ¿Oí qué decían? Yo soñaba que tenía un venado en mis brazos. Un venado dormido. Pequeño como un pájaro sin alas. Tibio. Como un corazón quieto y palpitante. Pero adormecido. Pues ahí está. Se le acabó la vida. Oí que decían. Era esa hora del amanecer. Tan sombría. Tan sin color. Sin ningún color. Esa hora en que todo está tan lejano. Y tuve que llorar. Y tener que oprimir el corazón para que suelte su jugo. Forzándolo hasta el llanto. A un corazón que sueña casi dormido. Para golpearlo con el martillo de la pena. Y hacerle sentir su dolor. Hice eso. Solo por llorar. Por no gemir en silencio. El venado ha muerto. Es solo un animal muerto entre tus brazos. Déjenme seguir mi sueño. Todo lo demás es mentira. Nadie puede morir mientras uno duerme. Levántate. Ya son las tres de la mañana. Ya hemos traído a tu padre. Lo han asesinado anoche. ¿Anoche? ¿Cuál noche? Mi vida no tiene una noche. Mi vida no es oscura. La vida siempre vive de día. ¿Qué dices? Pues que son las tres de la mañana. Levántate. Tu padre está aquí tendido. Lo han matado anoche. ¿Quién? Hablas de mi padre. No. Él no puede morir. Nadie le puede hacer nada. La justicia mataría a la tierra. Sacaría las manos. No se haría inútil ya la vida para el hombre. Él nos ha dado la vida. Y si sentimos que hay día, es por él. Y si sentimos que hay vida, es por él. No puede morir. Pues lo han matado. ¿Cuándo? ¿A qué hora? Yo no sentí nada. Y el mundo lo hubiera sentido. ¿Qué hora? Pues anoche. Levántate. Ven a verlo. No. No, eso es mentira. Ándale. Ay, tú sabrás. Lo enterrarán hoy en la noche. No enterrarán a nadie. Mi padre no puede ser un muerto. Morirá después que nosotros. Su vida no está hecha de miseria como la nuestra. Ni de despojos como la nuestra. No. No vas a verlo, pues. Levántate y ven a verlo. Antes de que lleguen los que lo han querido. O los que lo han conocido. Te digo que mi padre no ha muerto. Tú me odias. Has venido a despertarme porque me odias. Déjame acabar mi sueño. Pues como tú quieras. Pero después del medio de algo enterrarán. Apaga la luz. Apaga esa luz y vete. Pues. Pues bueno. ¿Por qué ríes? ¿Por qué ríes si me dices que mi padre ha muerto? Vete. Vete de aquí. Tengo aquí un venacito dormido. No lo despiertes. Sé quién eres. Sé que sólo el demonio madruga para asustar a los que duermen. Mi padre no ha muerto. Es pura mentira. Es la pura mentira. Vete. Vete. Y mi llanto se hizo agua como la sangre. Y cuando oí allá lejano el llanto de mi madre. Mi sangre se hizo como el agua. Fin. Si te ha gustado el relato, suscríbete y comparte. Gracias.